¡Hola demonios! ¿Qué tal? Soy Rod con Barro y estamos aquí en otro capítulo de Mountain Blade 2 Bannerlord Jarabe de Acero on Fire Y bueno, pues recordad que de lunes a domingo tenéis un capítulo nuevo de este juego y de otros maravillosos A partir de las 7 de la tarde, hora española en Youtube Y de lunes a viernes en directo estaré por las tardes a las 6 en Twitch Y estoy aquí pues viendo mis nuevas propiedades, el Castillo de Gauss Que es una auténtica M, es una M por lo siguiente Entre con entre, con quien entre en guerra, tengo unas posibilidades de casi de un 90% de que me vayan a asaltar Porque tengo los Aserais por un lado, los Kuwait, Kuzait, estos por otro El Imperio por otro lado, exceptuando Batania y Blandia que está a tomar por saco Todas las demás están al lado mío, o sea, nos van a atacar sí o sí Y estos están asediando, pero no sé quién les está asediando, que lo voy a mirar Porque nos pilla bien de cerca Lo bueno, que no sé quién ha sido, pero me han puesto una guarnición bastante buena 91 tíos, no está mal Lo que he hecho ha sido todos los soldados de bajo nivel Y me los he metido para mi hueste, para ir entrenándolos Y nutrir también pues un poco mi grupo con gente Luego la gestión de guarnición He cambiado un poco, quieto, esto no, la guarnición no La gestión del castillo, lo que he hecho también ha sido Le he puesto en primera fila muros Y luego en la segunda tengo las torres de asedio ¿Qué le voy a dar? Les voy a dar 5.000, 5.000 denares A ver, luego los perderé de ahí y tal Y luego como he visto que hay muy poca lealtad ¿Vale? Les he metido un poco Les meto festejos y juegos Que subo un 0,3 de lealtad Pero bueno, no es mucho porque estamos menos dos Pero bueno, es que también están saqueados los pueblos y todo eso Y pues bueno, es un poco Pues tengo eso Y luego estos dos pueblitos Temis y Gauss Vamos a mirar a ver que Si están asaltando ese castillo ¿Quién la está asaltando? Warcheck la acaban de capturar también Middly, Somor No, estos no están No, estos no son amigos nuestros No están Estos son otros que están asediando ese castillo Y no es plan Vamos a mirar a ver si nos podemos unir a algún Algún ejército bueno, potente, hermoso Viajando a Middly A ver dónde está Middly Vale, nos pilla cerca Así que nos pondremos por acá Iremos para allá Y así, pues bueno A mitadis Espérate que lo estaba en el grupo este A mitadis, a mitadis, a mitadis Vale, perfecto Y se nos queda marcado ¿Vale? Estas dos poblaciones que son Epicrotea Y marunat Porque es para la última La misión esa En la cual Podemos hacer nuestro propio Nuestra propia facción Es una misión muy fáciles Y muy sencillas Un día pues si vemos Que tal Pues bueno, las vamos haciendo Y las voy mostrando Son muy sencillas No tiene gran misterio Mestricar os dejó Esturgia Estaba ahí Harto de la vida Y bueno Pues se han quedado La verdad que es una misión muy sencilla Pues eso En un capítulo Igual nos lo dedicamos Os lo enseño Cómo crear Lo de vuestra facción Pero bueno Es una Es una La cosa la verdad Que no es muy allá Bueno Estos que están por aquí Pues bueno Que han venido por aquí Yo creo que tenían ganas De pegarnos Pues mira Me viene bien Para empezar el capítulo Pues empezar con Jarabe de acero Que es a lo que venimos Y a lo que nos gusta Y nos emociona Lucharemos hasta dejar Nuestra última gota de sangre Y yo creo que si estamos Ponen Alguna buena estrategia Y tal Nos podemos reventar Son solo 77 Nosotros somos 100 y algo 104 Está la cosa más o menos igualada Dependiendo pues también De nuestro nivel de tropas Y todo eso Pues también se nota Seguramente Él tenga unas tropas Seguramente Yo he cogido Muchísimo recluta Muchísimo recluta Que había en la guarnición Me lo he llevado yo Y bueno Eso baja un poco El nivel de experiencia Y todo de nuestro par Pero bueno Este juego es más Muchas veces más Estrategia Que otra cosa Están a tomar por saco Lo que pasa No me va a dar tiempo A ir a No me mola estar Vale Perfecto Ya he visto la jugada He visto la jugada Vale Vale Vamos a ponernos aquí Los arqueros Si tengo alguno por acá Y estos que me sigan Si quieren venir Que vengan ellos Es más La caballería Está yendo por allí Que es más Seguramente yo Vaya con los Con la caballería Y los reviente Es más Vamos a ir a por ellos Si les inutilizamos La caballería Es más Este va a cargar Totalmente Contra la línea De escudos Y yo pues Uepa Quietor 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 Que nos ha pillado Cuidado que nos han pillado Vamos a intentar Esos son arqueros A caballo Cuidado con ellos También No son Moco pavo Por eso he puesto A los arqueros Les he puesto Cubiertos en el En el bosque Porque ahí Pues siempre es mejor A la hora de poder Es que pega unas Pega unas leches Esta espada Que es canela fina Es brutal Además de que es Muy guapa Tiene una pinta muy chula Me mola Pues también Es que reparte Reparte que eso es lo importante Estos tienen Estos arqueros Tienen unas armaduras Super brutales O sea Son unas tropas Bastante Bastante protegidas O sea Veo que Que el tema de tropas A caballo De arquería Son muy potentes Son muy potentes Tienen mucho Mucho nivel Tienen mucho nivel Vale Cuidado Si este Este debe ser el jefe Si al jefe Lo reventamos Le fastidiamos La moral A ellos Y es Lo más chulo Que podemos hacer Vale Veo que tal Voy a mandar A mi infantería Que avance Vale Y les voy a dar Que avance Porque veo Que se están Echando atrás Vale Y están disparando Ahora verás En el momento que avancen De verás como se van a cagar Vivos Se van a cagar Vivos Totalmente Vale Hemos dado ahí Una buena Vamos a intentar La verdad que van bien protegidos Si tienes unos arqueros Bastante Bastante competentes La verdad que están Bastante chetaos Bastante chetaos Vale Mucho rojo Veo Bueno rojo Verde Bueno hay un poquillo De todo Vale Ese muerto Le hemos dado en la cabeza Y pues es Instant kill O sea Uah Chaval Vale Vamos ahí Al caballero este Vamos a darlo A ver si lo pillamos Es que este es el jefe Y si lo pillamos Y lo reventamos Que le hemos dado ahí una buena Le hemos dado la cabeza Y 30 de daño No está nada mal Si lo reventamos Pierde la moral totalmente Y hasta por el suelo Ah no Si lo pillamos Si lo consigo pillar Es una Para nosotros Una buena victoria Y nos viene bien No sé si lo hemos reventado A él Yo creo que sí Lo hemos reventado al jefe Porque el otro me parece Que era un arquero Vale Vamos a por los otros Que quedan Perfecto Es más Va a mandar a mi infantería Atrás Vale Yo con la caballería Vamos a intentar Pues a estos que quedan por aquí A estos que quedan por aquí Se me ha quedado ahí Pillado ahí el juego Y me ha fastidiado El combate Totalmente Ahí está Uno fuera Este arma Si le pilláis en la cabeza A uno Que tenga un arma Armadura medianamente Lo reventáis O sea Es instant kill Totalmente O sea Es brutal El daño que hace Y es una Es canela fina Vale Perfecto Muerto Vamos ahí Ese ha perdido su caballo Vamos a este Colleja educativa Hace mucho que no lo hago Y se la merece Mira Se ha dado la vuelta Pero muerto 92 de daño O sea Hace ciento y algo Yo he visto algunas Unos golpes De mucha Mucha potencia Vale Están enemigos Está huyendo Les hemos reventado Hemos tenido 26 muertes En lo que no me ha molado Pero bueno Ah no 13 13 Vale Bien 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 Ha ido bien la cosa Ha ido bien la cosa No ves Era ejército atacante Ya digo yo Me he acercado a ellos Pero ellos querían atacarme Ya es problema vuestro Si habéis querido morir Es lo que hay Vale Ahora sois mis prisioneros Por listo Calisto Vale Perfecto Y mira 50 prisioneros Luego nosotros Hemos subido de experiencia Muchísima people Esto también Nos viene súper guay Nos viene perfecto Ya tenemos aquí Un grupillo De aguerridos guerreros Y eso siempre viene bien Bien de tropitas Bien entrenadas Y bueno Pues mira Los voluntarios Que hemos ido cogiendo Los reclutas Que hemos ido cogiendo Pues bueno Pues hemos ido Les vamos subiendo de nivel Poquillo a poco Y ya está Pues ya los tenemos ya Mirad Hay imperiales De todo Hasta incluso Ninguno de estos Quiere venirse con nosotros Llevamos el límite Ya lo sé Y rapiña Que siempre viene Ya sabéis bien Y bueno Alguna de nuestro grupo Se la podría haber puesto Nosotros veníamos A alguna batalla Pero yo no me acuerdo A cuál Nos íbamos a reunir A reunir A reunir ¿Dónde nos íbamos a reunir? Erró tío Es que tengo la cabeza Reventada Es que Grabo Las partidas Las grabo Y este Espérate Este castillo Está cerca Sí, está aquí Al lado Perfecto Grabo las partidas Grabo los vídeos Muy pronto por la mañana Aprovecho las mañanas Libres que tengo De trabajo Para grabar Y a veces La cabeza Pues sí Aunque me he tomado Un buen cafecito Pero siempre me quedo ahí Se queda uno ahí Catacroker Y se queda ahí Un poco dormido Pero bueno Unimos al ejército Y asaltamos ese castillo Castillo Torios Y vamos quitándoles A los aseros Este se ha ido tío Pero ¿Dónde vas tío Con esa cabeza? Se nos ha pirado el tío Un cagueta total Debería de ser Totalmente ajusticiado Ya hemos montado Esta de asedio El campamento de asedio Yo voy a mirar Si tengo alguno más Para meter a nuestra hueste Que siempre nos viene bien Además Gente aguerrida Gente buena gente Que siempre viene bien Para los combates Veo bastantes ballestas De asedio Tres A nosotros todavía No nos ha dado tiempo A montar el Nada Y disuelven Tócate las narices Manolete ¿Por qué hacéis estas cosas tío? Y me tocáis la moral Epila Elipao A ver ¿Dónde estáis? Estáis cerca Vale Han hecho otro ejército aquí Uh Míralo ¿Por qué se han disuelto? Por eso My friends Por eso 400 Igual Espérate Igual ¿Y por qué no montáis en ejército tío? Ahora estáis huyendo ¿no? Mira que lo sabía Mira que lo sabía Yo mira Va a aprovechar Me voy a meter aquí Voy a coger Voy a pillar Mira Voy con esos Voy con esos Y voy a hacer aquí La mítica Y genuina Venta de rapiña Que eso siempre viene bien Perfecto Vamos para aquí Tarda un poco No sé si ha sido Con las últimas Mira Aquí esto A una de estas Que me parece No tiene No tiene escudo Esta chica Esta chicuela No me tiene escudo 290 340 Este es muy feo Este me gusta más Este incluso Ah bueno Este pesa menos Vale Este para ti Para que veas Que te doy cositas Mira lanza tal Y esta pues No sé si mira Igual alguna cosa Te podemos dar mejor Vamos a ver Veo aquí ¿Cuál he visto? Este Este mejor Mira un castillo Esto Para que vayas bien Para que veas Que te cuido Que te cuido yo Con todo mi amor Y cariño Y te doy pues buena Pues cositas bonitas Que te pueden Yo creo que venir bien Incluso he visto Por aquí He visto por aquí Esta Esta te va a venir mejor Esta túnica Bueno pues si será la misma Pero porque Hemos sido engañados Hemos sido engañados Esta mejor Y a ver si tenemos Algunas botitas Que te puedan ir bien Que veo que nanai Y ya está Pues mira Así ya perfecto Vas un poquito mejor Vas un poco Sigue siendo un poco Cochambrosa Pero bueno Ya tienes algo Algo mejor Que siempre viene bien Vale vamos a pillar Algo de grano Algo de pescado Carne Me dejo siempre al final Una pila de pasta Y he visto un ejército El de Apis Apis Vamos con él Unirse al ejército Y nos vamos a batallar Por ahí Hacer nuestras cositas Vale Jijijaja Aquí ha vuelto a entrar El asentamiento No os preocupéis Si os he liado Y no estaría mal No estaría mal Luchar contra esto No estaría mal Amiguito Apis Este Caca Feo Cochino A por él Nada Damos la vuelta No sé por qué Le ha dado un baído Ahora Ahora 753 contra 369 Me gusta Buena batalla Buenita batalla Para la people Siempre me gusta esto Poder ir Luchar Y atacar Bien Bueno Por lo menos ya Que siempre me olvido A veces Sobre todo en el warband Me lo decía la gente Oye No tío Acuérdate de A tus compañeros De equiparlos Siempre se me olvida Los tengo Totalmente marginados No debería de ser así Los tendría que tener Un poquillo más de consideración Y de poco en poco Pues ir cogiendo Y bueno Pues ir dándoles Un poquillo De tema Arqueros Venga Para que me den algo Porque si no Vale Voy a decir que me sigan No se oye las voces Ahí ha oído un bug No se ha oído La voz de mi mando Vale Ahí vienen Perfecto Maravilloso Ahí vamos Y dónde está el enemigo El enemigo Está por allá Nuestra caballería Está tirando por el flanco Y nosotros Estamos tirando Justamente al frente Ya veo ya También Los caballeros enemigos Me van a juntar Escaramuza Detrás del aliado Centro de infantería Efectivamente Pero Ostras Ahí vienen Ahí vienen los caballeros No sé si pararemos No Veo que no paramos Que seguimos como locos Y bueno Yo tampoco me voy a poner Yo muy Muy exquisito Con el tema Vale Ya ha muerto este pobrecillo La han reventado Y ya veo por aquí Ya que hay gente Vamos a poner a mis Arqueros aquí Wow Pues tengo una pila De carreritos Tengo unos cuantos Vale Vamos yo Pues de mientras Pues bueno Pues lo que viene siendo La mítica rapiña Pero si lleva un Este muy guapo Un escudo Un Un germón muy chulo Ostras Los aser Ahí tienen unas armaduras Molan bastante Bastante chulas Molan bastante Yo voy a intentar Proteger a mi A mis arqueros Que no están en buena posición Debería de ponerlos En otra posición Vale Los voy poniendo por aquí Ahí está Perfecto Toma ese muerto Es que es Es que es pillar Totalmente Pillarlo En la En lo que viene siendo En la cabeza Y con este arma Es que es Es brutal Es instant kill Yo creo que he cogido Una buena Una buena arma Luego una buena Un buen escudo Que son las armas Que yo Que yo suelo usar Y bueno Pues siempre viene Viene bien Y siempre la verdad Que está guay Y lo que quiero probarlas Es en algún tornillo A ver que tal Que tal funcionan Que tal van Me gustaría pillar todavía Más Si cabe Más Más Esto Más Más armaduras Mejores armaduras Y todo eso Me gustaría pillar Alguna mejor Mira Colleja educativa Die totalmente Es lo Es lo que toca Es lo que hay Es lo que toca Colleja educativa Es instant kill Porque no me la saben No son No son tío No son de la De la escuela De la colleja educativa Y me vienen Si la lección aprendida Y luego pasa lo que pasa Que vengo Y pues lo reviento Y es lo que hay Y es que No No Luego se Se quejan Que fíjate Que si las clases Son muy caras No no Yo las clases De la colleja educativa Os las doy Totalmente free Sin coste alguno Y bueno Pues si no queréis Venir a clases Eso ya es problema vuestro Que si el coronavirus Que si tal Que si fíjate Que aquella moza Que tal No 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 Si no quieres venir A las clases De la colleja educativa Luego pasa lo que pasa Que te Pues que te Instant kill Instant kill totalmente Y pues Die Es que die Die total Y ese a donde va Con ese tema A donde vas Con ese tema No sé donde tengo Mi arquería La tengo totalmente Desperdigada Pero total La tengo totalmente Desprotegida Me estoy dedicando A enseñar Las virtudes Del jarabe de acero Y de la colleja educativa Y se me olvida De que yo estoy Comandando unas tropas Y eso también es importante Estar ahí comandando Las tropas Ir haciendo escaramuza Perfecto Vamos para allá Yo voy mirando aquí Cuidado Ese por ahí Que está dando por saco Vale Vamos ahí Me ha dado un golpecito No te preocuparé No te preocuparé Es lo que hay Die Vale Perfecto Vale Vamos aguantando Poquito a poco No sé No sé cómo va la cosa Yo creo que va bastante Bastante guay Que no tenemos Mucha dificultad A este Mira Le acabo de dar una buena Ahí está Perfecto Die Hay que ir matando Poquillo a poco Sin problema Ahí están mis arqueros Se han posicionado Están pues disparando Desde distintas posiciones Y bueno Pues siempre viene bien Tenerles Echarle un ojo Yo a este A este que viene aquí Lo quiero dar ahí ¡Oy! 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 Me ha dado Me ha dado Pero yo te he dado a ti Perrita Y te vamos a reventar el caballo Y te reviento a ti Perfecto Bucelario Imperial El imperio está en lo que viene Siendo En la mierda O sea Ya tiene muy pocas propiedades Y la facción de imperiales Están Es lo que pasa Si te divides las facciones Pues es lo que suele pasar Que pues Acabas pues reventado Acabas reventado Es lo que hay Vale Veo que se está reorganizando El ejército Por este lado Que no sé por qué Me está dirigiendo así La Caballería La arquería ¡Wow! Chaval La que te han hecho Con la Con la lanza Amiguito mío Te acaban de hacer El pinchito moruno Te acaban de hacer El pinchito moruno Cargamos totalmente Con toda nuestra ansia viva Y vamos para allá Uy 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 Mira ese como huye Como Como Rato Llega Rata peluda Y a ese pues El pobre hombre La que ha ido aquí La que viene siendo La Mari Morena Es que Madre mía Menudo Aquí no guardan Ni distancia de seguridad Ni nada Esto es el medievo No hay coronavirus Hay peste negra Que es peor Pues la peste negra Todos a morir como ratas Madre mía La peste negra Eso siquiera Eso eran pandemias Cogía a mi cabo Y exterminaban a un tercio De la población mundial Y a tomar por el saco Eso siquiera Era horrible Pero el coronavirus También es que es la hostia Ahora llega la nueva normalidad No hay jarabe de acero Ni nada Suerte que las Competiciones virtuales Antes he estado viendo Un poco Las 24 horas De Le Mans virtual De Shin Racing Y ostras Guapo Muy guapo Muy guapo Tu relación incrementa Con la legión De los traicionados Y que guapo El casco Hay con sus gemitas Su tal Hostios Hay gente Aquí hay gente En este juego Una gente muy elegante Y yo soy un Menudo Soy un auténtico Demonio Totalmente voy Ahí a mi rollo Tengo Tengo unas armaduras Ahí Que puedo andar por casa Pero bueno Él siempre viene bien Oh Gente que se quiere Venir a nuestra Fación Siempre viene Guay Ahí está Tenemos límite Efectivamente Porque llevamos aquí Una pila de prisioneros En el otro castillo Tenía De verdad Tenía Era una burrada De prisioneros Que tenía Era una burrada Totalmente A ver si le podemos dar Ey Isora ¿Por qué ha perdido? Aquí Le falta algo O no llevaba nunca Pañuelito No llevaba nunca Pañuelito Y a mía No llevaba nunca Había por aquí Unas riendas Había visto Digo Pues a ver si le vale algo Pero veo que No, no, no Que nada Esto No, no, no Oh Sí Espérate No Es peor Lo único He visto No sé si he visto alguna Así esto Mejor Este pañuelito Te viene mejor Más chachi Más guay Y este Y este Y este Nada Este La armadura Esta que lleva Yo creo que era la que tenía yo antes Esta armadura Y la verdad que es potente Igual que las botas La verdad que son buenas Exceptuando el casco Y todo eso El casco es que no he encontrado ninguno bueno Bueno Si encontré uno bueno Lo que pasa que no O sea Costaba una pasta No tenía el dinero suficiente Y se notaba Vale Vamos a Elipa Elipa Vale Están reclutando Gente tal Jijijaja Y no sé a dónde Uy Aquí hay Aquí hay Aquí hay tomate Aquí hay tomate Mira como bien Es que los Aserai Están en guerra también con el imperio Y bueno Pues están ahí En una casa un poco Como te pillan Hasta los aldeanos Te revientan Vale Venga va Castillo de Torios Venga va Sí Venga va Los Aserai Hay que darles caña Venga va Pim pam Pim pam Pim pam Venga a montar el campamento Ti 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 Guau Que huele ha hecho turno Estas tiendas que están mal Que me entran goteras Y así Son comentarios que se suelen hacer En los campamentos de Aserio ¿Sabes? Cuando es la hora de comer Otra vez gachas Que asco No sé qué Cosas que suelen pasar Yo siempre Aprovecho Para ir Metiéndoles cañita Aquí a nuestros amigos Metiéndoles aquí Y luego pues mirad Nuevos amiguitos Siempre hacemos amiguitos Por todos lados No sé por qué Pero siempre hacemos amiguitos Que siempre vienen Mira explorador mercenario Hasta mercenarios y todo Perfecto Me parece muy bien Están montando Todas sus defensas Todo Nosotros El ariete Se nota que este Tiene el nivel de ingeniería Mucho más rápido Porque si os fijáis En el anterior Aserio Que estuvimos aquí Ya había montado Todas las ballestas Y no había montado El ariete Y nosotros Mira Lo que no entiendo Es para qué Se ponen a construir Una torre de Aserio Y no la terminan Bueno La máquina que hace Estas cosas 611 contra 66 Muerte y destrucción Esto es O sea Totalmente O sea Victoria total Victoria Hiper mega total A los Aserai Dándoles cañita Y a ver si Tengo rato En algún otro capítulo Y mando Hago otro grupito Para que vayan por ahí Lo que pasa Es que tendría Que ir a mi castillo Igual tengo que ir Luego a mi castillo Y hacer un grupo Y hacer un grupo Aerta cuchillo largo O a la otra Que ahora no me acuerdo Como enseñaba Tengo todos Compañeras mujeres Es que Pero es que son mujeres guerreras Y son Canela fina Hacerles un grupillo Un grupillo pequeño Y bueno Pues para que vayan Ahí también Peleando por ahí Y nos venga también bien Siempre nos viene bien Y a mi castillo También llevar el prisionero Que tengo Llevar algún otro Prisionero Para no me dificulten Al andar Y todo eso Pues bueno Dejo ahí unos cuantos He perdido una pila De prisioneros Del otro castillo Pero es que siempre me dan Siempre dan La máquina siempre te va a dar Propiedades Fronterizas Y las peores Te las van a dar Las peores Luego ya Cuando tengas Más nivel de influencia Y tal A la hora de poder votar Pedir mejores cosas Podría haber Igual Cuando es que no No me ha dado tiempo Estaba mirando otra cosa Y cuando pidieron Han capturado Varchek Tenía que haberle pedido Varchek Mi idea Mi ilusión Mi anhelo Sería Es que no hay ni arqueros Tío Tengo que acercarme Justamente a las estas Para ver algún arquero Hay aquí Un par de ellos Cucu Hola ¿Qué tal? Soy Rocon Barro Y vengo a traer Jarabe de acero volador ¿Qué parece? ¿Me abrís? ¿Me abrís? Sí Me abren Pero se van Me abren Pero se van Uy, uy, uy Míralo Cómo asoma la cabecita Uy, va Uy, puta Vamos ahí Demonio total Eh ¿No te doy, tío? No le doy Pero este sí Este sí Este está sabrosón Este Cago en 10, tío No me dejáis disparar ¿Qué pasa, tío? ¿No lo doy? Oh, tío Qué mal Eh, pero tío Pero cómo estoy fallando No, no puede ser, eh Ahora, ahora, ahora Uy Está ido por la cepa La oreja Esa ya no, amiguito ¿Quién me estaba dis... Ostras, pero ¿Quién me está disparando Con una puntería? Que flipas, eh Me han dado ya varias Es que me hay gente Buah, tío Está Guillermo Tell En este maldito castillo Míralo Ahí está El muy demonio No lo veía porque estás Behind the tree Pues ahora vas a flipar, hombre En colorines Darás Darás Oh ¿Cómo? One shot, one kill Oh Suele pasar, amigo Suele pasar, amigo Eso te pasa por meterte Con Lord Demonio Es lo que hay Es lo que queda Es lo que te queda por morir Die, total Ahí hay otro arquerito Que siempre me gusta Pues oye, vamos a ir Ya que hay pocos Los vamos a ir diezmando Nosotros mismos Y siempre me viene bien Porque me gusta Me gusta aquí darle Al jarabe de hacer volador Es una cosa Que la verdad Que es maravillosa Oh One shot, one kill El 138 de daño Disparo entre ceja y ceja Y pues un daño Pues mortal La verdad Que las Las flechas que tengo Y el Arco que tengo Es totalmente Increíble Está muy over Y la verdad Que va muy bien Vamos a ver Si pillamos a ese también Uy, no lo hemos dado Está behind the tree Le hemos dado en la cabeza Pero le hemos hecho Solo 69 de daño No se pude permitir Yo quería One shot, one kill Se ha echado atrás Se ha dicho Pero que leche Se acaba de pasar Yo me subo a la piedra Behind the rogues Rocks, rocks, rocks Y Ostras Esta parte de asedio Me mola Esta es mítica Aquí veo a alguien Uh, perrilla Míralo 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 El perrilla Estaba aquí Oh One shot, one kill 100 de daño Míralo Como estaba el perrúneo Ahí Y otro aquí Behind Behind the walls Ahí está Te he visto ahí Míralo El perrúneo Mira el perrúneo Míralo Qué cara One shot, one kill 163 de daño Me voy a ir Porque me están dando Lo mío y lo de mi prima Pero bueno Nos hemos divertido un poco Con el arco La verdad El arco del noble Mirarlo Es totalmente maravilloso Y Es muy bueno Vamos a intentar Desde una distancia Prudencial Porque tenemos Solo Muy poca vida Muy, muy poca vida Intentar poder soltar Nuestra Beneficios Del jarabe De acero volador Que no No lo saben Esto tampoco Han venido A las clases A las clases A las tutorías Del jarabe De acero volador Y luego Pues oye Lo que pasa Lo que pasa Que mueren Como ratas Que son Y Veo que la cosa Estaba Es que hemos tardado Yo lo que no entiendo Es el que está comandando Este Este asedio Como no ha cogido Y directamente Ha dado A Asediar Totalmente Porque es que está fácil Esto de verdad Esto Esto lo tienen que arreglar Esto no es normal Que un juego Que lleva Tropecientos años Para hacerse Vale No suban Los guerreros A las escaleras No es normal Y que hay dos escaleras Y suben La mayoría Por una Y de poco en poco Un juego Que cuesta Lo que cuesta Lo han sacado En early access Encima por un precio Que me parece Bastante abusivo Tenga este tipo De cosas Estos tipos De bugs No son No me parecen De recibo Deberían de verdad De Yo me enfadé Bastante Cuando vi el precio Que lo iban a sacar El juego Y en early access Dije que Pensaba que era broma Digo pero como podéis Pedir ese dinero Pero bueno Lo pillé en instagaming Que me ahorraba Bastante pasta Y la verdad que Por lo menos Dices bueno Me ha ahorrado algo Y dices bueno Por lo menos ni tan mal Pero el precio Al que salió el juego Y no No me gustó Porque encima un early access Pedir esta pasta Para tirar aquí Con aceites Calenturientos Van todos por allí Van por allá Estos se vuelven locos Van por un sitio Van por otro Que leches estamos haciendo Con nuestra vida Compañeros Vale Van Ir para allá Si venga va No sé por aquí Que pasa Que gritáis por ahí Porque es que yo he visto Enemigos por allí Que iban corriendo por allá Pero no se Mira Mira voy a pillar Unas flechitas Ya que vamos Que hace esta animación Y encima Para cogerlas A veces es un poco Un poco caos Coña Ah Ostras Digo Buah Viene el enemigo Y yo aquí haciendo Intentando coger una flecha ¿Sabes? O sea Y la animación esa Que se pone encima del barril Eso también A ver si lo van arreglando Un poco Por lo demás La verdad que las texturas Molan Huevo Las armaduras Todo Mola muy bien Pero hay cosas Yo tengo que reconocer Que la inteligencia artificial Es un poco difícil De diseñarla De ponerla Y tal Pero es que Es que bueno Yo creo que han tenido Bastantes años Y bastante dinero Que me dicen Las malas lenguas Que el gobierno turco Ha dado bastante dinero Para hacer el juego Y tal En subvenciones Y yo creo que bueno Pues hay ciertas cosas Que deberían de mejorarlas Un poco Bueno No ha muerto ninguno De los nuestros De ellos Bueno Ha sido una auténtica masacre Totalmente Se han huido 19 heridos 41 muertos De los 19 Me dan 6 O sea Me dan una pila De prisioneros Siempre Y acabo siempre Lleno de gente De prisioneros Pero bueno No está mal No me puedo quejar Es que esto Si es así No me puedo quejar Vale De hecho Pagamos Y pues Metemos la mítica Y genuina rapiña Que siempre viene Bien Ya lo sabéis Siempre digo lo mismo Pero es que es así Es que siempre sabe Que ha sido De autor Ya ha sido tomado Por nosotros Y no sé qué Está el ejército De api en consideración Estamos Yendo para aquí Hay una pilla De bandoleros De no sé quién es esto Mira Eso no entiendo Por qué Por ejemplo En la máquina Por ejemplo Este mira No es un grupo De 95 tíos No sé cómo No hemos ido A por ellos Y les hemos dado Lo que viene siendo Cañita Teníamos un prisionero Bueno por ahí No Pues igual lo vendo En vez de tenerlo En el Igual de en vez de tenerlo Yo estaba mirando Los prisioneros Aquí que no se miran Los prisioneros Pero bueno Es lo que hay Voy a coger igual Un prisionero Que teníamos Por ahí elegante Y cogerlo Este El arnés El arnés Este Nada No nos vale Y luego vamos Vacas Las voy a vender También Las vacas Las cerdos Y todo esto Que aunque luego Se puede hacer chuletas De ellos Pero tampoco Tengo ganas Ahora de hacerlo Lo que puedo hacer Es me parece Que teníamos Un prisionero De los buenos Vale Elegir cual es Quiero Teníamos un prisionero De estos elegantes Igual lo vendemos Aquí Lo liberamos Aquí Nos damos una pasta Que veo Que igual ha oído El tío El tío ha aprovechado La situación Y ha oído Bueno No pasa nada Es lo que hay Es que llevo mucha gente Y eso no puede ser Mira Sora a tope Mina a tope Erta a tope Yo nada Cero Caca Cacafuti Yo creo Que vamos a hacer Una cosa Vamos a dejar el ejército Y para el próximo Capítulo Nos vamos a ir A nuestro castillo Que estamos Es que estamos En mitad de todo El embrollo Pero bueno Nos vamos a nuestro castillo Voy a dejar Alguna compañera Ahí que patrulle Que vaya mejorando Relaciones Y que nos proteja Un poco del castillo Y bueno Vamos a ir reclutando Un poco Y todo eso Yo creo que eso Lo dejamos para el próximo Y nos seguiremos Dando callita De la buena Así que nada Demonios Ser bueno Nos vemos en la próxima Y pues seguimos Dando caña Con Sturgia Que bueno Más o menos Bueno Todavía es que Aserai ha metido Mucha caña Pero bueno Yo quiero que el mapa Se llene más Y más de azul Así que nada Demonios Ser buenos Hasta pronto